Bueno, inaudito esto, inaudito. Pero ahora hablando en serio, yo creo que hay que decirles, cada tanto, nosotros no somos como ustedes, nosotros cubrimos toda la información. No utilizamos políticamente una información vinculada con la inseguridad que pudiera favorecer a Juntos por el Cambio o a Juntos y dejamos de lado otra. Ahora, nosotros vamos a tratar hoy, como tratamos el caso del quiosquero en Ramos Mejía, el caso de Lucas Cachi González. Pero no vamos a hacer la utilización política la misma que le da asco a Gabriela Cerruti. Y no vamos a hacer como hace el presidente, que escribe un tuit solidarizándose con la familia de Lucas Cachi González y no dice una sola palabra, ni dijo una sola palabra. Claro, estaban en el medio de las elecciones. Era más importante la campaña y las elecciones sobre el caso del quiosquero de Ramos Mejía. Compartamos el tuit, por favor. Quiero expresar toda mi solidaridad con la familia de Lucas González. Mi compromiso con su madre, Cintia, y su padre Mario, en este momento tan doloroso. Pondremos todos los recursos del Estado a disposición para poder llegar a la verdad y la justicia. No es posible que policías que deben estar al servicio de la seguridad de argentinos y argentinas terminen con la vida de gente inocente. ¿Algo para decir, Alfredo, antes de empezar a hablar con Patricio? No, me parece humillante, me parece oportunista, me parece un traficante de la inseguridad. Eso es lo que es Alberto Fernández, un traficante de la inseguridad. Y en este caso le doy la razón a Gabriela Cerruti, la cito a Gabriela Cerruti, a la portavoz y a la vocero. Produce asco este tipo de situaciones cuando se aprovechan de una situación tan dramática como es la muerte y el asesinato de un pibe de 17 años para tratar de sacar una tajada política. Asco, como dijo Gabriela Cerruti y Fito Paz en su momento también. Te mando un abrazo grande, Alfredo. Gracias, chicos. Buen programa y buenas noches. Muy bien, ya les voy a pedir a cada uno los títulos. Pero Gabriela Cerruti lo dijo, no es que lo inventamos nosotros, no es que hay marcos mentales que imponemos nosotros y la gente repite. La portavoz del presidente lo dijo a pocas horas del cierre de la campaña electoral. Estamos trabajando y que es una preocupación central del gobierno y que nunca va a ser suficiente hasta que no se resuelva. Tampoco queremos dejar de decir que nos produce profundo asco la utilización electoral de la tragedia de una familia y el dolor de una familia. Bueno, Patricia, lo primero para decir con la información que tenés, supongo, nosotros vamos a ir aportando información, por favor, Pablo, también, y de acuerdo al material que tenemos, nos está llegando información del Ministerio de Seguridad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre el caso de Lucas Cachi González, que para nosotros, entiendo, si no lo entienden así, me dicen, es un caso de gatillos básicos, de un policía que disparó cuando no tenía que hacerlo. Bueno, en principio, el dolor de la muerte de Lucas, ¿no? A la familia, a sus amigos, a sus compañeros del club. En segundo lugar, esto merece una investigación. Yo creo que la investigación tiene que hacerse de manera rápida, contundente. La policía de la Ciudad de Buenos Aires y el Ministro de Seguridad apartaron a los policías, pero es necesario investigar qué sucedió. Yo creo que lo peor que se puede hacer en casos como este, cuando no se toma o no se sabe exactamente qué sucedió, es generar ya una definición. Instalar una idea. Instalar una definición. Sin duda que hay algunos elementos que son de carácter confuso, ¿no? Era policía que no estaba uniformada, policía de brigadas, policía que estaba en un auto no identificado, eso puede generar en un auto con cuatro jóvenes una situación de temor, de miedo, que lo hacen escaparse y no entender que lo que tienen en frente es la policía. Si hay un patrullero iluminado con policías uniformados y un auto se escapa, es una situación más clara. En este caso, una brigada con ropa de civil es más complejo o más... Patricia, mientras que te escuchamos y te entrevistamos, junto con Pablo, con Fernando y con Silvina, vamos informando. Escuchemos primero la modulación de la policía. Primero te quiero preguntar, ¿qué te pasó en la mano? Ayer, como a las cinco de la tarde, me caí de espaldas. Ah. ¿Viste? No, no sé. ¿Te caíste? No, patié una pelota para devolverla a un colegio que se le había escapado la pelota, pero era justo en el momento del acto. Patié la pelota y me caí así de espaldas. No sé si era porque estaba mirando el acto o porque me caí nomás. Ah, bueno. ¿Y estás mejor? No, no, estoy bien. Lo que pasa es que hoy me fui a sacar una radiografía, estoy bien, me dolió mucho anoche, pero estoy bien. Pero me dijeron que me ponga esto para que se me vaya el dolor. ¿El acto? ¿En qué acto, perdón? El acto de nuestro triunfo. Claro. No, ¿cómo el acto? Por eso me caí de espaldas. Es decir, fue como una situación así medio extraña. Disculpame, pero estoy un poco... Está haciendo un chiste, ¿no? No, 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 es de verdad. Cuando viste... Justamente a esa hora me caí. Me caí así como diciendo, ¿qué es esto? Pero le estaba devolviendo la pelota a unos chicos que se les había ido. ¿Viste que cuando uno ve una pelota en la calle le da miedo, ¿no? Porque piensa, de atrás de la pelota viene un niño. Entonces salí a patearla y me caí así. Perdón, ¿y vos qué estás jugando en este momento? ¿Jugás de algo? No, no, no estabas jugando de nada. Estabas en el acto. Patricia es un 5 todoterreno. Un 5. Mordedora en la mitad de la cancha. Pensaba que ha sido que pateaste. Mordedora en la mitad de la cancha. No, no, estaba... Paré el auto porque había una pelota en la calle. Esas cosas que uno hace porque siempre siente que atrás... Ah, en la calle fue el tema. En la calle, sí. Y está mejor. Y me caí así como... Está mejor. Che, otra cosa. ¿Tenés el teléfono prendido o te...? Me está llamando a Radio Mitre y no lo atiendo. Ah, bueno, perfecto. Esto es como la vida. Este programa es como la vida. Bueno, a ver, ordenémonos... Es bueno, es que no tengo nada... No, ordenémonos un poquitito así, no. Porque este programa es como la vida, pasa todo por acá. La modulación, ¿qué es la modulación, Pablo? ¿Qué es la modulación? Es la primera comunicación que hicieron los policías para dar cuenta del hecho que acababan de protagonizar. Y se graba. Se graba y lo dieron a conocer, digamos, las autoridades para ver qué es lo que habían transmitido. Lo primero que transmitieron los policías que tiene un detalle muy importante para... Analizar. Analizar. Señor, veníamos recorriendo a la altura de Luna y de Arte, observamos a este masculino que estaba haciendo maniobras evasivas ante el tránsito, ¿sí? Al colocarlo atrás, notamos la presencia de cuatro masculinos, ¿sí? Entonces, al pasar la altura de Vélez Sárfes, intentamos hacerlo detener la marcha. Cuando cruzamos el vehículo para obligarlo a detener, el acompañante grime un arma de fuego, ¿sí? Y colisiona al chofer y al suscripto. Y ahí se resulta... bueno, continúa el procedimiento. Bueno, mirá, a mí me... bueno, nos tocó acá a todos, ¿no? Pero en Hora 17 estábamos justamente... me tocó hablar con el papá del conductor del vehículo. Muy doloroso. Por supuesto que los padres de esos chicos niegan... Con el dueño del auto. Con el dueño del auto. Sí, sí. Con el dueño del auto. Niegan que hubiera un arma, sostienen que el arma fue plantada. Un arma de plástico. El arma que se encuentra en el... digamos, en la parte de la puerta de atrás del conductor es de plástico. El policía dice que el acompañante, Lucas, el acompañante en la parte de adelante era Lucas, tiene un arma. Dice... ah, hay una versión que es... No, no, el policía, el policía... Ah, perdón. ...en la comunicación... Sí, ese es el dato que vos decías que había que rescatar en... No, porque ese es el dato. Tiene un arma, dice. El masculino que acompaña al conductor... Se asoma con un arma. Se asoma con un arma. Debería haber sido Lucas esa arma. Bueno, esa arma... los chicos dicen, jugábamos al fútbol, salíamos del entrenamiento, nos fuimos a tomar un jugo, estaban contentos porque habían quedado los chicos. Sí, 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 porque fue una práctica, habían quedado, sí. Me parece a prima fache que en el relato de los policías hay algo que nos cierra. Bueno, y entonces, ahora estoy hablando. Y entonces, escuchemos entonces para completar el contexto al Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, con lo primero que tenía para decir, incluido algunos datos que se discuten. A noticiado del hecho, inmediatamente ordené a la Oficina de Transparencia y Control Externo que realice el sumario administrativo correspondiente a los efectos de deslindar las responsabilidades, el desarme de los efectos, los separamos de función operativa y el pase a disponibilidad. Como lo hicimos siempre, nos van a encontrar apoyando al policía que realiza las cosas bien y que créanme que es su gran mayoría. Pero de la misma manera, seremos inflexibles ante los policías que actúen fuera de la ley. Bueno, y más datos de contexto, Patricia. ¿Hizo bien el Ministro? Bueno, a ver, él tiene una evaluación, tiene datos y con estos datos decidió la disponibilidad. La disponibilidad es una medida fuerte que genera cierta, digamos, condición de culpabilidad. Presunción, al menos. Presunción de culpabilidad o presunción de una acción no correcta. ¿Sí? ¿Sí? ¿O es correcto? No, no es correcto. Yo creo que no hay que pasar a disponibilidad a un policía cuando uno cree que el policía actuó en el cumplimiento de su deber. No se lo puede pasar a disponibilidad. ¿Sí se lo puede separar provisoriamente? Yo creo que no. Yo creo que algún policía que actúa correctamente defendiendo a la ciudadanía no se lo puede pasar a disponibilidad porque el mensaje es muy malo. Si D'Alessandro pasa a disponibilidad a los policías... ¿Es porque cree? Es porque él tiene presunción de que hay una acción incorrecta de la policía. Si no, no, no. No debería pasar a disponibilidad porque es una acción temeraria contra la función policial. Si uno piensa que la función policial es correcta, que la policía está atrás... ¿Vos decís que debería tener información que lo lleve a tomar esa decisión? Sí. Si no, no se los puede pasar a disponibilidad. Es decir, yo no lo hubiera hecho. Yo no paso a disponibilidad a un policía si considero que el policía está actuando de acuerdo a derecho y haciendo su tarea como policía. Ahora, si D'Alessandro considera o los pasa a disponibilidad es porque considera que tuvieron un accionar por lo menos confuso, por lo menos incorrecto. O temerario. O temerario. O temerario porque, perdón. Porque actuaron... Digamos, si el arma es o no falsa es algo que un policía... Es relativo. Es relativo. Es relativo, lo sé. Claro, porque nadie sabe si lo es. No, no. El tema no es si es falso o no. Si estaba el arma ahí o no. Claro. El tema es cómo era Lucas, el acompañante del asiento delantero, que sacó el arma por la ventana y después el arma aparece en el asiento de atrás, en la izquierda. Bueno. Lo que está muy mal es que el presidente de la Nación... Esto. Mostró mientras que Patricia habla. Digamos, se ponga en juez y ya decida quiénes son los culpables y quiénes son los inocentes. ¿Vos creés que este tuit es una especie de...? Sí, sobre todo el segundo. A ver, el primero dice... Sobre todo el segundo. Quiero expresar toda mi solidaridad con la familia de Lucas González, mi compromiso con su padre Cinta, etc. Y el segundo que dice, producción, no es posible que policías que deben estar al servicio de la seguridad de argentinos y argentinas terminen con la vida de gente inocente. Ya los condenó. Bueno, pero... Ese tuit, digamos, el primero me parece bien, el segundo me parece que se entromete en lo que tiene que ser una investigación judicial, los policías ya están en disponibilidad por el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y ahora se debe hacer una investigación del hecho. Ahora. El presidente de la Nación ya toma una posición ideológica y dice, los policías son culpables, los chicos son inocentes. Dice, a personas inocentes. Esto es algo que uno le puede salir del corazón. Ahora, el presidente tiene que actuar con la razón, no con el corazón. Ahora... Tiene que actuar con la razón de la verdad. Patricia, con la misma lógica que expresaste recién, que si D'Alessandro tenía que tener, o vos suponés, algún dato que los lleve a pasar a disponibilidad, en esa presunción de culpabilidad de esa medida grave, puede ser el argumento del presidente para decir, si el propio Ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires los pasa a disponibilidad, es porque hay algo. Pero pasar a disponibilidad es una medida preventiva. Administrativa. Es una medida preventiva. Pero grave, dijiste vos. Sí, pero es una medida preventiva. No es una condena. No es una condena. No es decir, digamos... Es una medida a la espera de la resolución judicial. Claro, a la espera de la resolución judicial en una acción en la que el policía deja de tener el arma y pasa a una situación de no poder el día de mañana actuar, tomar decisiones, manejar la prueba, hablar con otros policías. Es decir, está como apartado de la fuerza. Ahora, para ir por el caminito de la realidad, de la descripción de los hechos como hacemos nosotros, no somos como ustedes, no tenemos nada que ver con ustedes. Ni con los medios hegemónicos K, ni con ustedes, ni con los medios hegemónicos K, ni con ustedes. Nosotros planteamos todo el panorama y ponemos todos los temas. No nos da miedo hacer nada. ¿Qué fue lo que dijo?